Música 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 Rafael, por favor, felicidades Música Música Rafa, la gente está dando una vuelta Hermoso público Estoy casi seguro Que si vos y yo arrancamos el estribillo No vamos a quedar solos Nos van a acompañar Vamos arriba, cantamos todos juntos Dice así Déjame creer en este coro Nada más te ha querido Déjame creer en este coro Déjame creer en este coro Déjame llenar tu vida De ilusión a tus días Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame querer en este coro Nada más te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame querer en este coro De ilusión a tus días Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame Déjame